El chef nos llevó hasta la cocina para preparar un delicioso arroz, del cual, por cierto, dicen los estudiosos que se tiene registro desde el siglo XVII. Mi nombre es Marco Domínguez Munguía, hoy vamos a preparar un arroz negro. Vamos a empezar a saltear cebolla en aceite de oliva, vamos unos segunditos la cebolla, añadimos pimientos, seguimos salteando. Yo soy de la idea de ir sazonando cada ingrediente por ingrediente, no esperarte hasta el final para tratar de llegar al sazón. Y ya vamos a añadir el arroz para continuar salteando. Y el próximo paso es la jada. Ya podemos ir añadiendo un poco de fondo. Recuerdo, este es un fondo de espinazo de robalo. Mira, acá ya podemos empezar a dar el color. Como es poco, con una cucharadita yo creo que vamos a tener suficiente. Ahorita ya podemos empezar con la jaiba y con las almejas. Vamos a saltear pimientos para la decoración. Vamos a agregar ahora los calamares. Ahorita yo calculo que le hacen falta todavía unos ocho minutos. Córdoba fue el paso de la colonización y de todo el mestizaje de ingredientes. Y creo yo que Córdoba tiene muy arraigada esa cocina, ese tipo de cocina. Y pues la verdad que yo como cordobés, orgullosamente cordobés, me encanta. Marco, pues ¿qué te parece que vamos a la mejor parte después de hacer la receta a probarla? Claro que sí. ¿Qué te parece? Solo voy a decir, está muy rico la verdad. Tiene como un toque vegetal, pero se siente todo el mar en la boca. Tiene como un toque vegetal, pero se siente todo el mar en la boca.